Ay, qué mujer, ay mamacita, todos decimos cuando ella va pasando Ay, qué mujer, ay mamacita, nos pone locos cuando lo va meneando Cómo se mueve cuando va caminando, cómo se mueve cuando va caminando La muy coqueta feliz va provocando, con su meneo a todos cautivando Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón Siento en mi son, siento en mi son Y es que ella sabe todo lo que tiene, tiene todo lo que nos gusta a los hombres Cuando más cerca nos imaginamos, detrás de su fuerte y cruza lo que esconde Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón Siento en mi son, siento en mi son Ay, qué mujer, ay mamacita, todos decimos cuando ella va pasando Ay, qué mujer, ay mamacita, nos pone locos cuando lo va meneando Cómo se mueve cuando va caminando, cómo se mueve cuando va caminando La muy coqueta feliz va provocando, con su meneo a todos cautivando Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón Siento en mi son, siento en mi son Con su pasito coquetón, late más mi corazón, late más mi corazón Míralo, míralo, me encanta ver como camina, como viena Míralo, míralo, me encanta ver como camina Míralo, míralo, me encanta ver como camina, como viena Míralo, míralo, me encanta ver como camina, como viena Ahí, la medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María, la de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó, su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prendera mía, cuando le dije que la prendera mía Me la dio mi piel amada, una noche de diciembre, una noche de diciembre Me la dio mi piel amada, una noche de cubiampa Una vieja que bailaba como loca, manoseaba y la medalla me arrancó Y se perdió, y se perdió, y se perdió ¡Vaya, vaya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Ay, ay, por acá! ¡Así se mueve la pava! ¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito ¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito Así se viene la mía, que está arrepentida porque soy malito Así se viene la mía, que está arrepentida porque soy malito Si la pava no lo gusta, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo gusta, el pavito se va a enamorar ¡Pobre pavito! ¡Ya no lo tiene! ¡Ajá! ¡Ajá! El pavo ya no la quiere La pava es celosa El pavo ya no la quiere La pava es celosa ¿Cómo es un pavo contento? Quiere estar al viento como mariposa ¿Cómo es un pavo contento? Quiere estar al viento como mariposa Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar ¡Adiós! Como hilacho me jala tu gente No me bajan de flojo y borracho Si antes me sirvieron de alcahuetes No me explico por qué se cambiazo Cuando estaba de novio contigo Tus hermanos me daban buen trato Hasta me construyeron un puente Para no enlodarme los zapatos Yo no sé qué le pasa a tu raza Pero a mí me tienes sin cuidado Total, cada quien come en su casa Lo importante es que estés a mi lado Yo no sé qué le pasa a tu raza Pero a mí me tienes sin cuidado Total, cada quien come en su casa Lo importante es que estés a mi lado Si tú estás conmigo a mí me vale Que nadie me quiera a mí me vale Si yo ya te tengo aquí a mi lado Mis cuñados me hacen los maldados Cuando estaba de novio contigo Tus hermanos me daban buen trato Hasta me construyeron un puente Para no enlodarme los zapatos Yo no sé qué le pasa a tu raza Pero a mí me tienes sin cuidado Total, cada quien come en su casa Lo importante es que estés a mi lado Yo no sé qué le pasa a tu raza Pero a mí me tienes sin cuidado Total, cada quien come en su casa Lo importante es que estés a mi lado Si tú estás conmigo a mí me vale Que nadie me quiera a mí me vale Si yo ya te tengo aquí a mi lado Mis cuñados me hacen los maldados Si tú estás conmigo a mí me vale Que nadie me quiera a mí me vale Si yo ya te tengo aquí a mi lado Mis cuñados me hacen los maldados Mis cuñados me dicen los maldados Te lo thấy muy maldados Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valga mi Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valga mi Dios 039, 039, 039 se la llevó Música Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó ¡Que carra! ¡Que carra! ¡Que carra! ¡Que carra! ¡Que carra! ¡Eh! 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 Música Si bailas de aquí, para allá, si bailas de allá, para acá enseguida tú verás Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pa' que todos bailen, pa' que todos cosen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Si bailas de aquí, para allá, si bailas de allá, para acá enseguida tú verás Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pa' que todos bailen, pa' que todos cosen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pa' que todos bailen, pa' que todos cosen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Pasito tum-tun, pasito tum-tun, pasito tum-tun Con el pasito tum-tun, con el pasito tum-tun Con el pasito tum-tun, con el pasito tum-tun ¡Ey! ¡Muchas gracias! 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 Mami, mami Por golosita Mami, mami Por sabrosita Mami, mami Como me gustas Mami, mami Por deliciosa Mami, mami Por golosita Mami, mami Por sabrosita Mami, mami Y es que todo, todo te sabe bien Todo, todo, todo te queda bien Y es que todo, todo te sabe bien Todo, todo, todo te queda bien Que rica me sabe Sabrosita Que buena me sabe Sabrosita Que rica me sabe Sabrosita Que buena me sabe Sabrosita Que rica me sabe Sabrosita Que buena me sabe Sabrosita Que rica me sabe Sabrosita Por eso te digo Sabrosita Me sabes, me sabes como a piña colada Me sabes deliciosa como a piña colada Me sabes, me sabes como a piña colada Me sabes deliciosa como a piña colada Bailando, raza, bailando Oye, te talla bien la ropita, oye Oye, dale vuelo a la faldita, oye Oye, te talla bien la ropita, oye Oye, dale vuelo a la faldita, oye Te queda bien eso que te pones, los que te ven tú los descompones Te queda bien eso que te pones, los que te ven tú los descompones Y te voy a la espérenas, tú lo Y no hay ni más nada como tú Y te voy a la espérenas, tú lo Y no hay ni más nada como tú Y te voy a la espérenas, tú lo Y no hay ni más nada como tú Y te voy a la espérenas, tú lo Y no hay ni más nada como tú Oye, con ese pantaloncito Oye, oye, se ve algo re, qué bonito Oye, oye, con ese pantaloncito Oye, oye, se ve algo re, qué bonito Oye, te queda bien eso que te pones, los que te ven tú los descompones Te queda bien eso que te pones, los que te ven tú los descompones Y te voy a la espérenas, túlo Y te voy a la espérenas, tú lo Y no hay ni más nada como tú ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Ay, mira, 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 mira la... Te quiero con gran pasión Que por la noche yo te sueño junto a mi Pidiéndole a mi Dios yo siempre viviré Que pronto seas para mi Nunca me olvides mi bien Ay mira que yo sin tus besos moriré Y si me faltan tus caricias y tu amor Yo para siempre he de sufrir Linda, linda muñequita eres tu Mira, mi alma sufre y llora por ti Vida, vida de mi vida eres tu Mira, mi alma sufre y llora por ti Pronto ven dame tu amor Que por un beso de tu boca yo daré Toda mi vida te dame a mi corazón Si tú no vienes moriré Te quiero con gran pasión Que por la noche yo te sueño junto a mi Pidiéndole a mi Dios yo siempre viviré Que pronto seas para mi Nunca me olvides mi bien Ay mira que yo sin tus besos moriré Y si me faltan tus caricias y si me faltan tus caricias y tu amor Yo para siempre he de sufrir Linda, linda, linda muñequita eres tu Mira, mi alma sufre y llora por ti Vida, vida de mi vida eres tu Mira, mi alma sufre y llora por ti Pronto ven dame tu amor Que por un beso de tu boca yo daré Toda mi vida, toda mi alma y corazón Si tú no vienes moriré Si tú no vienes moriré Si tú no vienes moriré Oye mi amigo le contaré Que hay un raro caso que yo pasé Llegué a un baile grande dispuesto a bailar Cuando una muchacha me empezó a mirar Decía una sellita y luego se sombró Y quedé volada, esta ya cayó Luego la invité a bailar guanare Bailaba muy lindo a aquella mujer Luego la llevé a subir a mi troca La besaba mucho y la volví a lograr Y al bajar mi mano le di un apretón Y ahí descubrí que era mariposón Y la sorpresa que me llevé Que era machito y no era mujer Que era machito y no era mujer Salí corriendo por el parqueadero Ella me gritaba No ocurra, no ocurra, güero Que sorpresón, ¿verdad? Uy, uy, uy Oye mi amigo, te contaré Hoy un raro caso que yo pasé Llegué a un baile grande dispuesto a bailar Cuando una muchacha me empezó a mirar Decía una sellita y luego se sombró Y quedé volada, esta ya cayó Luego la invité a bailar guanare Bailaba muy lindo a aquella mujer Luego la llevé a subir a mi troca La besaba mucho y la volví a lograr Y al bajar mi mano le di un apretón Y ahí descubrí que era mariposón Y la sorpresa que me llevé Que era machito y no era mujer Que era machito y no era mujer Salí corriendo por el parqueadero Ella me gritaba No ocurra, güero Salí corriendo por el parqueadero Ella me gritaba No ocurra, güero Y patos, pa' que sol ¡Ejepa! Salí corriendo por el parqueadero Ella me gritaba No ocurra, güero Salí corriendo por el parqueadero Ella me gritaba No ocurra, güero Vuelta, vuelta Subo, sal, subo, sal Somos hijos Con sentimiento de favor Mira nada más Qué bonita vienes Mira nada más Qué bonita estás Mira nada más Qué figura tienes Tan bella y sensual Como tú no hay más Esa ropa sexy que tú te pones Como la quisiera desabrochar Y tú quizá con tan pocos botones Yo te la quiero desabotonar Todos en la pista queremos ver Tu cuerpo que está para modelar Muévete como te sabes mover Y la vueltecita te va a pasar Todos en la pista queremos ver Tu cuerpo que está para modelar Muévete como te sabes mover Y la vueltecita te va a pasar Date la vueltecita Date la vueltecita Mi nena Date la vueltecita Que está re de bonita y de buena Date la vueltecita Date la vueltecita Mi nena Date la vueltecita Que está re de bonita y de buena Date la vueltecita Date la vueltecita Todos en la cita queremos ver, tu cuerpo que está para modelar Muévete como te sabes mover, y la vueltecita te vas a dar Todos en la cita queremos ver, tu cuerpo que está para modelar Muévete como te sabes mover, y la vueltecita te vas a dar Date la vueltecita, date la vueltecita, nena Date la vueltecita, que esta re te bonita y que buena Date la vueltecita, date la vueltecita, nena Date la vueltecita, que esta re te bonita y que buena Date la vueltecita, date la vueltecita, nena Bailando y gozando Con este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer Bailando y gozando Hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas, con este ritmo ella me hace estremecer Ella se mueve así, ella me mueve a mí, ella bailando se siente feliz Ella se mueve así, ella me mueve a mí, ella bailando se siente feliz Ahí bailando y gozando, toda la pasaremos, ahí bailando y gozando, toda la pasaremos Primera bailando, hasta amanecer, primera gozando, hasta amanecer Ahí bailando y gozando, toda la pasaremos, ahí bailando y gozando, toda la pasaremos Primera bailando, hasta amanecer, primera gozando, hasta amanecer Ahí bailando y gozando, toda la pasaremos, ahí bailando y gozando, toda la pasaremos Estoy feliz porque viniste a la playa, con el bikini que siempre me ha gustado Estoy feliz porque viniste a la playa, con el bikini que siempre me ha gustado Pero que has hecho, te has sentado en la arena, mira al trasero como te lo han dejado Sacúdelo, 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 sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Estoy feliz porque viniste para el baile, con esos jeans que tú te pones apretado Pero que has hecho, te has sentado en esta silla, llena de polvo, mira como te has manchado Pero que has hecho, te has sentado en esta silla, llena de polvo, mira como te has manchado Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Acúdelo, sacude a tu culé Acúdelo, sacúdelo, sacude a tu culé Estoy feliz porque viniste a la playa Con el bikini que me siempre me ha gustado Estoy feliz porque viniste a la playa Con el bikini que me siempre me ha gustado Pero yo sé que te has sentado en la arena Mira el trasero como te lo has dejado Pero yo sé que te has sentado en la arena Mira el trasero como te lo has dejado Acúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo 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 ¡Hijo! 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 Todos bailando, todos bailando, todos marcando este compás, este compás Manos arriba, manos arriba, con este ritmo la gozarán, la gozarán Viva, 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 viva la música La música, la música, la música La música, la música, la música Porque aquí con este ritmo yo los vengo a divertir Ya los vengo a divertir Mueve la colita, mueve la pa' allá Mueve la colita, mueve la pa' acá Mueve la colita, mueve la pa' allá Mueve la colita, mueve la pa' acá Mueve la pa' allá, mueve la pa' acá Chiqui chiquitita, ya no puedo más Mueve la pa' allá, mueve la pa' acá Chiqui chiquitita, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Todo bailando, todo bailando, todo marcando este compás, este compás Manos arriba, manos arriba, con este ritmo la gozarán, la gozarán Viva, 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 viva la música 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 Porque aquí con este ritmo yo lo vengo a divertir Porque aquí con este ritmo yo lo vengo a divertir Ya 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 lo vengo a divertir Baitando raza bailando Qué pecs, qué onda, qué onda, qué pecs, qué rola, qué rola Qué pecs, qué onda, qué onda, qué pecs, qué rola, qué rola Me pasa, me pasa tu onda, me gusta, me gusta tu rol Me pasa, me pasa tu onda, me gusta, me gusta tu rol Por eso te tiro la onda, te tiro la onda y te tiro mi gol Por eso te tiro la onda, te tiro la onda y te tiro mi gol Que onda, que onda mi chava, que onda, que onda que pex Que onda, que onda mi chava, que onda, que onda que pex Me late que seas mi chava, que seas mi chava, aunque se enoje mi ex Me late que seas mi chava, que seas mi chava, aunque se enoje mi ex Que pex, que onda, que onda, que pex, que rola, que rola Ya dime, ya dime que rola Ya dime, ya dime que pez Ya dime, ya dime que rola Ya dime, ya dime que te, te avientas, te avientas el tiro y así le ponemos stop al estrés Nos la pasaremos bien chido cuando le pongamos un play a placer Que pecho, que onda, que onda, que pecho, que rola, que rola Que pecho, que onda, que onda, que pecho, que rola, que rola Mami, tú sabes que te mueres caliente Tú sabes que me pones indecente cuando mueves tu cuerpo mujer Mami, tú sabes que me pones ganoso, tú sabes que me pongo pretencioso cuando mueves tu cuerpo mujer Mami, tú sabes que me pones indecente Cuando mueves tu cuerpo mujer Mami, tú sabes que me pones ganoso, tú sabes que me pongo pretencioso cuando mueves tu cuerpo mujer Mami, tú sabes que me pongo pretencioso cuando mueves tu cuerpo mujer Mami, tú sabes que me pones indecente Mami, tú sabes que me pones indecente Tú sabes que me pones que me pones impenso cuando mueves tu cuerpo mujer Mami, tú sabes que me pones indecente Mami, tú sabes que me pones indecente Todo el mundo está pendiente de agarrarte las manos Sanaste mami, no me pongo más celoso, te miran los tiempos, me pongo raro Pero mírame la cara, estoy desbarazado, de tanto golpe ya estoy cantado Estoy enamorado de tus bellos dos, y todo por la culpa del vestido ¡Suscríbete al canal! Con su forma de meterlo, nada lo que necesita, nos provoca y me la quiero bailar De Cerro Juego, para Juego Somos hijos, con sentimiento de color Miren como bailo, las veracruzanas, bailan con mi ritmo, la región montana Con mi cumbia baila, por todo el país, sé que con mi canto, las hago feliz En California se baila cumbia, allá en Chicago la bailan bien En Arizona bailan mi cumbia, y en todo Texas bailan bien En California se baila cumbia, allá en Chicago la bailan bien En Arizona bailan mi cumbia, y en todo Texas bailan bien Cuando baila, como luces se canta, cuando baila, cuando mueve, nos conmueve su menú cuando se mueve Cuando baila, a los hombres me controla, cuando baila, nos provoca Con su forma de moverlo, nada lo que necesita, nos provoca y me la quiero bailar Miren como baila, las veracruzanas, bailan con mi ritmo, la región montana Con mi cumbia baila, por todo el país, sé que con mi canto, las hago feliz En California se baila cumbia, allá en Chicago la bailan bien En Arizona bailan mi cumbia, y en todo Texas bailan bien En California se baila cumbia, allá en Chicago la bailan bien En Arizona bailan mi cumbia, y en todo Texas bailan bien ¡Para todo bailando! ¡Suscríbete! 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 Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda. ¡Se siente choque! Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda. ¡Se siente choque! Ya, ya, se siente, ves, dame con la pompa una y otra vez. Lo bailan en Colombia, en México también, en América Latina. Y también en Monterrey. Se siente esta moda, se llama el choque, solo baila confiado y no te equivoques. En todas las escuelas ya lo están bailando, el baile del choque se está dominando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Choque, 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 choque Se siente choque Choque, 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 choque Se siente choque Choque, 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 choque Siempre choque Choque, 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 choque Se siente el choque Choque, 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 choque Se siente el choque Choque, 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 choque Se siente el choque Choque, 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 choque Se siente el choque México lindo y querido ¡Viva México! ¡Y un, dos! Mexicanos, mexicanos, somos 100% mexicanos Mexicanos, mexicanos, mexicanos Orgullosamente, mexicanos Si nosotros nacimos aquí Porque al norte nos queremos ir Si nosotros nacimos aquí Aquí es donde debemos vivir Si nosotros nacimos aquí Porque al norte nos queremos ir Si nosotros nacimos aquí Aquí es donde debemos vivir Si te vas, te vas a trabajar Y eso aquí también se puede hacer Con los tuyos vas a progresar Nada más, ya no le hagas al güey Ya no le hagas, no le hagas al güey ¡Ejá! ¡Puro verá que un suñado! ¡Zapatáele la copa! ¡Zapatáele! Mexicanos, mexicanos, somos 100% mexicanos Mexicanos, mexicanos, mexicanos Orgullosamente, mexicanos Si nosotros nacimos aquí Porque al norte nos queremos ir Si nosotros nacimos aquí Aquí es donde debemos vivir Si nosotros nacimos aquí Porque al norte nos queremos ir Si nosotros nacimos aquí Aquí es donde debemos vivir Si te vas, te vas a trabajar Y eso aquí también se puede hacer Con los tuyos vas a progresar Nada más, ya no le hagas al güey Ya no le hagas, no le hagas al güey Trabaja, trabaja, aquí mexicanos Nuestro esfuerzo es bueno Si aquí me lo gano Trabaja, trabaja, aquí mexicanos No arriesguen tu vida Regresa, me sano Trabaja, trabaja, aquí mexicanos Nuestro esfuerzo es bueno Si aquí me lo gano Trabaja, trabaja, aquí mexicanos No arriesguen tu vida Regresa, me sano Mexicanos, mexicanos Somos 100% mexicanos Mexicanos, mexicanos Mexicanos Orgullosamente, mexicanos México, México Bailando, bailando Cumbia Tejana, cumbia Tejana, baila esta cumbia, mi cumbia Tejana Cumbia Tejana, cumbia Tejana, baila esta cumbia, mi cumbia Tejana Ya la raza está bailando, venga todos a bailar Ya la raza está bailando, venga todos a bailar Al mejor lugar te bailes, es tan espectacular Al mejor lugar te bailes, es tan espectacular Cumbia Tejana, cumbia Tejana, cumbia Tejana Chavos, banda, chavos, me, con mi ritmo hay que mover Chavos, banda, chavos, me, con mi ritmo hay que mover De la cabeza a los pies, una, una y otra vez De la cabeza a los pies, una, una y otra vez Cumbia Tejana, cumbia Tejana, uno, dos y tres A la derecha, uno, dos y tres A la izquierda, uno, dos y tres Cumbia Tejana, cumbia Tejana, cumbia Tejana, cumbia Tejana Cumbia Tejana, cumbia Tejana, cumbia Tejana Cumbia Tejana, cumbia Tejana, cumbia Tejana, cumbia Tejana Cumbia Tejana, 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 cumbia Te Este es el mambo de la chusma Este es el mambo de la chusma Lo baila Kiko el Gachetón, también lo baila Don Ramón La chilindrina está feliz y el chavo baila en su barril Este es el mambo de la chusma 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 Lo bailan en el micromos los que se van a trabajar Y los que ahorita oyendo están también lo quieren disfrutar Este es el mambo de la chusma Los paleteros, los carniceros, los carpinteros y los meseros Los luchadores, los futbolistas, los albañiles, también tanquistas Doña Lupe la de la esquina Y Doña Petra que es tu destina Ninguno de ellos escapará El mambo de la chusma que es pa' gozar La chusma Tenía que ser la chusma Este es el mambo de la chusma Este es el mambo de la chusma Y en la maquiladora ya comenzaron a trabajar El mambo no puede faltar, con alegría trabajarán Este es el mambo de la chusma Este es el mambo de la chusma Y el antro ya está a reventar Y ese DJ tocando está La gente alborotada que no deja de bailar ¿Me doy? Niña, niña, caprichosa Niña, niña, caprichosa Niña botón de rosa Eres muy hermosa Eres un amor Niña, niña, caprichosa Niña, niña, caprichosa Niña tú eres la musa Tú eres la musa de mi canción Eres, oh mi niña Eres, oh mi niña Dueña de mi corazón Tienes dulce niña El aroma de una flor Eres un encanto De mi vida a lo mejor Eres, oh mi niña Eres una inspiración Eres, oh mi niña La musa de mi canción Niña, niña, caprichosa Niña, niña, caprichosa Niña botón de rosa Eres muy hermosa Eres un amor Niña, niña, caprichosa Niña, niña, caprichosa Niña, niña, caprichosa Niña, tú eres la musa Tú eres la musa de mi canción Eres, oh mi niña Eres, oh mi niña Dueña de mi corazón Tienes dulce niña El aroma de una flor Eres, oh mi niña Eres un encanto De mi vida a la ilusión Eres, oh mi niña Eres tú mi inspiración Eres, oh mi niña La musa de mi canción Eres, oh mi niña Eres, oh mi niña Eres tu inspiración Eres, oh mi niña La musa de mi canción Eres, oh mi niña Eres, oh mi niña Eres tu inspiración Eres, oh mi niña Te apuesto lo que quieras Mami Que no dejes de bailar Mami Te apuesto lo que quieras Mami Que esto te va a menear Si escuchas este ritmo No te puedes aguantar De mover tu cinturita Ritmo de este compás Si escuchas este ritmo No te puedes aguantar De mover tu cinturita Ritmo de este compás La chisma toca y toca Y no deja de tocar Mientras tú con mucha gracia Mueves tu cuerpo al bailar La chisma toca y toca Y no deja de tocar Mientras tú con mucha gracia Mueves tu cuerpo al bailar Te apuesto lo que quieras A que mueves tus caderas Caderas, caderas A que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras A que mueves tus caderas Caderas, caderas A que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras A que mueves tus caderas Caderas, caderas A que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras A que mueves tus caderas Caderas, caderas A que mueves tus caderas Las chicas no resisten y lo empiezan a melear Enseñando el ombliguito se ven sexy de verdad Las chicas no resisten y lo empiezan a melear Enseñando el ombliguito se ven sexy de verdad No dejen de moverlo, esto ya se puso bueno Si siguen este ritmo en paz y nos amanecemos No dejen de moverlo, esto ya se puso bueno Si siguen este ritmo en paz y nos amanecemos Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas A que lo mueves, a que lo mueves, a que lo mueves Toda la noche A que lo mueves, a que lo mueves, a que lo mueves Hasta que goces A que lo mueves, a que lo mueves, a que lo mueves Donde tú quieras A que lo mueves, a que lo mueves, a que lo mueves ¡Rico! Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas Y llegó la cumbia ¡Ese botecito! Ese botecito, ese botecito, si no se mueve os oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que mueve lo, que mueve lo, que mueve lo Mueve nena ese botecito ¡Suyza! ¡Suyza! Ese botecito que Dios te dio, no es para que se no coman los gusanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nina, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nina, ese botecito, ese botecito, ese botecito ¿Bailamos nina? ¡Dios, dos! Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se no coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se no coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nina, ese botecito Mwuevelo que muuevelo que muuevelo M漂亮 nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito mami rico y sabrosito Muevelo que muuevelo que muuevelo Al bailar vivo santo, no la pasaré Al bailar vivo santo, no la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Por este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Por este ritmo ya me hace estremecer Al bailar vivo santo, no la pasaré Al bailar vivo santo, no la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer A ella le gusta mover sus caderas Por este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer Ella se mueve así, ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz Ella se mueve así, ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz La chumba La chumba Ahí bailando y gozando, no la pasaré Ahí bailando y gozando, no la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer Ahí bailando y gozando, yo la pasaré Ahí bailando y gozando, yo la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer Ahí bailando y gozando, yo la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer Mi primera gozando, hasta amanecer Ahí bailando y gozando, yo la pasaré Mi primera bailando, hasta amanecer ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Yo quiero que bailes mi mambo francés, yo quiero bailarlo otra vez Yo quiero que bailes mi mambo francés, yo quiero bailarlo otra vez Este es el mambo francés Lo bailas al derecho o al revés Este es el mambo que te anima Lo baila mi prima Catalina Este es el mambo que enamora Lo bailas como una licuadora Este es el mambo que domina Te mueves como una gelatina Te gusta el mambo Te gusta el mambo Te gusta el mambo Te gusta we, 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 we Te gusta el mambo Con sentimiento Hijo Y que siempre va a estar aquí contigo Que mal te debes sentir Pero debes de saber Que lo siento, que lo siento y lo sentimos Que gusto mi hijo me da Que me des así la mano Porque duele que no está aquí mi hermano Porque se tuvo que ir Si había tanto por hacer No se pudo despedir Y eso me duele Porque tuvo que partir Porque así tuvo que ser En nosotros va a vivir Por hoy y siempre Por hoy y siempre Por hoy y siempre Aquí en nuestros corazones Llevaremos sus canciones Que nos han sacado una alegría o llanto Por hoy y siempre Por hoy y siempre Fecha a fecha el calendario Brillará en el escenario Y le brindaremos todos Un aplauso Por hoy y siempre Por hoy y siempre Por hoy y siempre Aquí en nuestros corazones Llevaremos sus canciones Que nos han sacado una alegría o llanto Por hoy y siempre Por hoy y siempre Por hoy y siempre Fecha a fecha el calendario Brillará en el escenario Que le brindaremos todos Un aplauso Por hoy y siempre 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 Un aplauso Por hoy y siempre Por hoy y siempre Por hoy y siempre El mambo del mexicano se toca con acorrión, es para toda mi gente de esta bonita nación. El mambo del mexicano se toca con acorrión, es para toda la gente de esta bonita nación. Tus bailes en todos lados se ponen a reventar, ahí nos reunimos todos poniéndonos a bailar. Tus bailes en todos lados se ponen a reventar, ahí nos reunimos todos poniéndonos a bailar. El mambo del mexicano, a todos pone a bailar El mambo del mexicano, a todos pone a gozar El mambo del mexicano, se baila rico y sabroso El mambo del mexicano, tiene un ritmo pegajoso El mambo del mexicano, ya lo tocan los DJs El mambo del mexicano, para que lo bailes bien El mambo del mexicano, empezándolo a escuchar El mambo del mexicano, no dejarás de bailar El México ya nació, para ponerte a bailar Ese mambo tan caliente, que a ti te pone a gozar El México ya nació, para ponerte a bailar Ese mambo tan caliente, que a ti te pone a gozar Mambo del mexicano Y ni 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 MAMO DE EL MEXICANO Revolcándose la arena El mapo del mexicano No puedes bailar sueldito El mapo del mexicano Pero también pegadito El mapo del mexicano Que lo bailan en la prepa El mapo del mexicano Y lo bailan las escuelas El mapo del mexicano Lo bailan los club lejanos El mapo del mexicano Porque somos como hermanos Música Oye Escucha mi mambo Ya está de moda y toda la gente Lo anda cantando Oye Escucha mi mambo Ya está de moda y toda la gente Lo anda bailando Oye Escucha mi mambo Ya está de moda y toda la gente Lo anda cantando Oye Escucha mi mambo Ya está de moda y toda la gente Lo anda bailando Música Báilas en mambo Báilas en mambo con gran sabor Que te lo traigo de corazón Báilas en mambo con gran sabor Que te lo traigo de corazón Que te lo traigo de corazón A chiquitín 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 Oye ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!